entonces primero hay que echar los hutes porque son dos hervores los cangrejos por eso pero como los hutes están más rápido no, los hutes cuesta más yo digo que quiere más agua esto hay que esperar hay que esperar ve, 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 porque ya no está callando lo he hecho ya que lo he hecho ya va? si, para que ya es abierta que hierva una vez y le echan los cangrejos crees que no se les va a salir lo que tienen adentro? no, los hutes no es que los hutes tienes que chuparle vos cuando despiega no se lavan de adentro no se lavan de adentro no se lavan de adentro después nos vamos a llevar el hute y lo vamos a moler para echarle a las plantas porque es calcio es que? el hute contiene en el cascarón calcio todo el cuerpo de él el hute que le va a sacarlo de adentro vamos a quitar es más es más y se lo traga ya como que se puso hierro y calcio ah no hombre es la comparación vaya ahí la gente acá hay gente que no le gusta va? hay gente que mira verlo haciendo un volado de esto ah pero porque no saben alguien cree que se rebaja el velo comiendo hute no, y los doctores es lo más nutritivo los doctores siempre aconsejan la sopa de hute y la sopa de zambo los pululos los pululos para la vista son las dos plantas que hay para esto es para la vista que es buena la pata de zambo no, no, si la maitra es que la noche no me hace la noche es que no se puede no, el pululo por eso no le queréis ir a buscar no yo creo que aquí encontramos la pasada hombre jaja ah don Verna jaja coméntale don Verna como es jaja cada vez que es que dice que la maitra cuando el señor iba a pescar se afligilla ah porque iba a buscar jaja 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 por eso no voy a quitar el franche de bolada porque el calcio que le producían los pescados no, le gustaba que fuera de la tránsula no jaja jaja jajaja jaja que me diga porque me diga que la madre en la noche jaja 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 con puro bejujito seco el naranjo está más cerca de aquí va está retirado por aquí o por donde aquí andamos más cerca de Jujutlava ya va a comenzar a hervir sal no le echaste estamos esperando que den puntos los calientes para después echar los cangrejos y el camarón que se agarró ya nomás quedé un hervor para echar los los cangrejos hay unos lugares que a ese camarón que agarró a usted le llaman cangrejo bien de veras y el primero que agarró el que sin sin tenaza hay que echarle agua allí en la churupa para que le salga algo la suciedad por ahí estaba el piquito de agua que está se hubieran echado sal para que se murieran y aquí la mayoría de las personas y aquí la mayoría de las personas tienen agua pero de nacimiento va así con esa manguerita sí pero por qué la quitan porque a veces lavan las pechinas y las las peceras lavan las lavas para que luego las vienen a quitar y ahí por qué están haciendo eso supuestamente todo el día van a pasar por dónde estaba la manguera por dónde estaba la manguera pero ahí tiene dedo ah sí mire tiene un montón de agua pero son bien inteligentes porque dejan la conexión va si lo que va a querer ver es cómo la vamos a conectar de nuevo qué sabía le pasamos otra agua si pásale otra no hombre está súper clarita esa agua si es que esto es divertiente tan cristalina que mire fíjese que estos cangrejos no se pueden eso matar a golpear ah no no medio que se golpean se amargan mire como había el camarón ahí con el agua si ah se amargan si es como que se les destripa la hiel de adentro ellos son de agua dulce si de agua dulce son ya está bonito el camarón si hombre si 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 vamos 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 cerquita teníamos el agua y nosotros allá batallando una parte de aquí es bonito porque se le dan ganas de comer en su cangrejo si el papelito lo va a traer sale de verdad esta la garrafa más que dicen ustedes que ese río llega ahí llega hasta allá arriba por todo eso van a ver grandes abundancias de si pero esa agua no es agua como que la ocupan ustedes como potable y no se cada quien pone su puliducto para traer el agua del borde por eso ya el agua que les cae a mi papá es un vertiente que el agua sale de una peñita pero cada quien tiene su vertiente si es la peñita digamos ustedes que quieran agua no pueden venir a conectar ahí al si platica con el dueño uno si el dueño quiere va le puede regalar una y conecta otra manguera va entonces el dueño no quiere pero que va a ser uno si está bien no mira ahí nomás estaba la manguerita y ellas tirbiendo eso miren ve hay que echarlos hay que echarlos hay que dejarlo un poquito lo echamos ya está ya rato tirbiendo si ya rato esta agua está super caliente no creas pero no trajimos cucharas ah ya está ya los van a lavar o ya los traen lavados ya ya han lavado ya no sigamos bien se van a echar al carro si tírelos así a la curumba y ve que traigo los por uno ya nos queda con la gordura bien ya se le ve color al agua ya se le ve color a la mano por eso pero no la manda ese bolado deja la boca de una vez sal quiere o si es que sal no se le ha echado bien con su medio si pero quiere sal bien si ya se ve de otro color el agua miren si hay ahí aquí está ve ah echele Lilian porque peligroso lo dejo salado echele ya echele la sal sabe que quiere que yo lo deje salado no le eche mucho porque un salquito entiendo todos ellos agétero así ábrale y que caiga uno por uno no todos en viaje le queda más en el calo tal vez lo muerda vamos a ver que se contienen ellos solos miren cuando uno no sabe cuando uno sabe para donde va ellos solos iban caminando pero no los abrieron verdad no no abrieron después cuando uno no sabe para donde va ellos solos iban caminando ahí está ahí está como le llama aquí el brillito es que como le llama es que tenés un corazón o que con la misma sopa tendría una mano y el corazón sal sal Gracias.